Este café, digamos, vamos a tener invitado a Ricardo Astini, que es investigador principal de CUNICET, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, que, bueno, nos va a venir a hablar de Vaca Muerta, digamos, sobre este yacimiento, digamos, no convencional, digamos, y su, digamos, su posibilidad de tratamiento, tanto desde el punto de vista geológico, pero también las implicancias sociales, económicas y políticas, bueno, de la explotación de este yacimiento. La actividad se va a desdoblar en dos momentos, por la mañana en la universidad, a las 12, en el anfiteatro 1, ahí invitamos a todo aquel que quiera acercarse, principalmente estudiantes de geología, biología, geografía, comunicación, que puedan acercarse, y bueno, a todos los investigadores, becarios interesados, y por la tarde se va a repetir la charla a las 17 horas en Arreicano, en el centro. Así que, bueno, vamos a tener, digamos, esas dos posibilidades para conocer sobre este, digamos, yacimiento y las perspectivas, digamos, de este investigador. ¿Cómo surgió el interés y la posibilidad de abordar este tema puntual? Bien, el interés surge porque él da un café científico en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y a través del profesor Fernando Cañas y Marcelo Fagiano se acercan, digamos, a ver si podíamos replicar ese café científico aquí en Río Cuarto. Y bueno, a través también de un instituto de Conicet que se creó aquí en Río Cuarto, nos parecía como muy interesante poder trabajar sobre esta temática, ya que, bueno, no teníamos, digamos, como ninguna, digamos, perspectiva sobre el tema, ¿no? Entonces, tomamos y receptamos esta invitación y, bueno, comenzamos a organizarla de manera conjunta. ¡Gracias!